Amigos de Avicultura MX, bienvenidos a este resumen de la semana. Estas son las breves del sector avícola. El GCMA reportó que hasta mayo nuestro país adquirió más de 386 mil toneladas de carne de pollo desde el extranjero, siendo este el segundo producto cárnico más importado después del cerdo. Durante los primeros cinco meses del año, México redujo en más de 8% el gasto destinado a sus importaciones de granos y oleaginosas, el cual se ubicó en casi 7.125 millones de dólares, de acuerdo con los datos de la firma consultora. La Secretaría de Agricultura lanzó la convocatoria a organismos de médicos veterinarios para postular sus candidatos al Premio Nacional de Sanidad Animal 2024, el cual reconoce a profesionales destacados en los rubros de prevención, control y erradicación de plagas y enfermedades en México. Casi 1.8 millones de gallinas ponedoras sacrificadas fue la cifra que dejó un nuevo brote de influenza aviar H5N1 en la entidad estadounidense de Colorado, siendo el segundo foco infeccioso de mayor magnitud en dicho territorio desde 2022. En este mismo estado, las autoridades locales reportaron cinco contagios del virus en humanos, los cuales apoyaron en el sacrificio de aves infectadas en una granja comercial. Los CDC atribuyeron la transmisión a deficiencias en las condiciones bajo las que se llevaron a cabo estos trabajos. Gracias por acompañarnos en la breve de Sector Avícola. Ahora ya están bien informados que pasen excelente fin de semana.